El exfiscal jefe anticorrupción Manuel Moix ha afirmado que la decisión de renunciar al cargo fue para proteger a su familia, así como al Ministerio Fiscal, al tiempo que ha incidido en que fue una decisión personal y plenamente voluntaria. Según ha manifestado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, era una cuestión de proteger a su familia, que asegura no tiene que estar sometida a la presión por parte de los medios de comunicación y también de proteger a la institución, porque cree que no es bueno que el Ministerio Fiscal esté en boca de todo el mundo respecto a cuestiones que exceden del ejercicio de las funciones del fiscal. Es más, Moix ha confesado que alguno de sus hijos ha escuchado acusaciones fuertes contra él y este ha sido uno de los motivos que le ha impulsado a abandonar la Fiscalía Anticorrupción. En cualquier caso, ha insistido que la sociedad radicada en Panamá, heredó de su padre, no supone ilegalidad ni irregularidad y que no existe incompatibilidad con el ejercicio fiscal, ya que es una cuestión privada. A su juicio esto lo sabe cualquier persona con sentido común y con un mínimo de conocimiento.